La señora Maybor Petit nos acompaña, periodista venezolana, mejor que ella en conocer todo lo que se maneja en Nueva York, en los tribunales, en las cortes, ninguna, y por eso es que seguro ella ha visto aquí con esta decisión de ICE, de alguna manera la materialización de toda esa investigación que ella misma ha hecho y que después en las cortes se hizo tangible cuando se le acusó a Tarek El Aysami de estar vinculado oficialmente con el narcotráfico y ahora se convierte en fugitivo. Bienvenida Maybor, buenas noches. Muy buenas noches Carla, un gran saludo. Ciertamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de colocar a Tarek El Aysami como uno de los más buscados forma parte de una serie de procedimientos que se realizan en las cortes cuando las personas son fugitivas. Y esto es lo que ocurre con Tarek El Aysami, quien está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur por una violación a la ley Kipin, a la ley de la UFAC, que le señala de formar parte de organizaciones criminales, no solamente de narcotráfico, sino también de terrorismo islámico. ¿Cuál es la consecuencia? Tú que has conversado con tantos fiscales, que conoces tanto los procedimientos en Nueva York, ¿cuál es la consecuencia de ser un fugitivo Maybor? Esa es la restricción absoluta de tránsito internacional. Hay que recordar que Tarek El Aysami violó las sanciones y por lo cual están presos dos personas que rentaron aviones para trasladarlos desde Venezuela hasta Rusia y Turquía. Esa acusación cursa en los tribunales desde el mes de marzo. Y las dos personas que están siendo procesadas por este caso, que fueron los empresarios que alquilaron las aeronaves para que Tarek y su testaferro las utilizaran para viajar, pues violaron también las sanciones. La restricción del tránsito significa que a partir de ahora los focos de las agencias internacionales que aplican la ley van a estar pendientes de cualquier persona que lleve su nombre. Obviamente, como conocemos bien al personaje, es muy probable que existan diversas identidades como ha ocurrido con otros criminales que se mueven en el espacio aéreo internacional y que han obviado la ley y las sanciones, obviamente. Maybor, por tu experiencia, ¿quién viene ahora después de Tarek El Aysami? Según las informaciones que cursan acá, muy probablemente la cúpula principal del régimen se ha hablado por parte de algunas fuentes del mismo Nicolás Maduro que está siendo investigado por su vinculación no solamente al lavado de dinero proveniente del erario público venezolano, sino también por soportar y ayudar a organizaciones criminales. Esto lo dijo, inclusive, en una primera instancia el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Prit Barara, quien lo señaló al cierre del caso de los sobrinos presidenciales como una pieza que había permitido el manejo y las operaciones ilegales de narcóticos en Venezuela. ¿Y Diosdado? ¿Y Diosdado? Diosdado también está siendo investigado, ya se ha publicado información sobre el tema y estamos esperando que en la Corte se haga el desglose del expediente. No sabemos exactamente cuál es la razón por la cual no se ha dado a conocer, pero sí sabemos que existe la investigación y que pareciera ser que hasta las personas que están en disposición de servir como testigos en un posible edilicio están dentro de la custodia de las autoridades norteamericanas. Muchísimas gracias Mayvor Petit desde New York. Con nosotros así les digo, chao mundo.